Gracias, doctor. Y la segunda pregunta, pues ahora sí que será un poco con un tono agridulce. No suelo yo aquí ventilar algún trabajo que no haya investigado de manera directa, pero este me parece que puede ser importante, porque hoy, intercambiando puntos de vista con compañeros colegas de otros estados para ver cómo están haciendo la cobertura de este tema del COVID, platicábamos cómo este proceso de vacunación nos está dando la oportunidad de la equidad social, es decir, el campesino más humilde del país y el propio presidente, el propio presidente Andrés Manuel lo ha dicho, yo hasta que me toque y conforme a los procedimientos. Entonces, cualquier campesino humilde o un expresidente van a tener que hacer lo mismo, el mismo proceso de vacunación. Y entonces platicábamos sobre esta situación de equidad social y de repente un colega en Zacatecas pues rompió, digamos, quebrantó esta situación. ¿Por qué? Sucede que esto es un escándalo ya a nivel local en Zacatecas. Se habla, se culpa a autoridades del bienestar, en específico a la encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado, que se llama Edna López, a la propia superdelegada Verónica Díaz, que aprovechándose de la información privilegiada que tuvieron ellos para la conformación de puntos, lo filtraron a familias poderosas, a familias acomodadas del Estado, para que asaltaran un punto de vacunación en una comunidad pobre que se llama Villa de Cos. Se documentó de manera masiva la llegada de ancianos que no correspondían a este municipio y que eran de familias poderosas y acomodadas de Zacatecas. Esto evidentemente es una situación muy grave, porque usted sabe que estos delegados o superdelegados tienen información privilegiada respecto a dónde se van a poner los puntos, las brigadas, etcétera, y que anden filtrando para beneficiar a los cuates o a los amigos, pues es una situación muy grave. Entonces, la pregunta es, ¿qué hará el gobierno federal o qué dice el gobierno federal de manera enfática a cualquier funcionario que teniendo información privilegiada la use para beneficio de unos cuantos? No hay duda alguna y lo hemos escuchado en voz del jefe de la Nación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es el compromiso que tenemos quienes estamos trabajando para la Cuarta Transformación, quienes estamos con una encomienda como personas funcionarias públicas, velar por el interés público, velar por la justicia, velar por el cumplimiento de la ley. Cualquier persona que haya cometido un acto como el que describe debe ser investigada y, si se encuentran elementos de mérito, en su momento sancionadas. No me puedo pronunciar sobre el hecho mismo, porque evidentemente yo no tengo evidencia al respecto, pero si esto ocurrió así, independientemente de quiénes sean las personas, están cometiendo una falta a la moral pública. Y obviamente, si son personas funcionarias públicas, están quebrantando los códigos de ética de la función pública. Entonces, no es aceptable, no es la posición del gobierno de México, por supuesto que es algo reprobable, porque está atentando contra el interés público. Ya lo dice usted, se va a investigar, evidentemente se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias. No me gustaría personalizar aquí, y bueno, ya tendrán los causas legales que decir si hubo, si no, etcétera. Pero como un mensaje contundente, nadie que tenga información privilegiada respecto a los puntos y respecto a las brigadas, debe filtrarla a sus amigos o a sus cuates. Por supuesto, es una responsabilidad de toda persona que tenga en su posesión datos de interés público, conservarlos para los fines que fueron compilados esos datos. En este caso se trata de un programa público, de un programa de gobierno, que nos pertenece a todas y todos los mexicanos. La responsabilidad de los funcionarios públicos es hacer un uso cuidadoso de la información y de todos los bienes relacionados con el programa público, este o cualquier otro. Entonces, en ninguna circunstancia se debe exponer esa información a quien no está facultado, capacitado y adquiriendo responsabilidades para el buen uso de esa información. Por eso, esto que usted platicaba de las credenciales o de algún documento que traiga la dirección, para que efectivamente se sea rigorista en este sentido, no se permita que otras personas que no son del municipio o que vienen de otros lados, se vacunen en donde no les corresponde. Es correcto, así es. Debemos todos mantener orden, el gobierno, quienes somos funcionarios de gobierno, ayudar a mantener ese orden y en general la sociedad tomando conciencia de que si tomamos cuidado de que los demás ejerzan el derecho al que tienen, es también tener cuidado de que uno pueda ejercer su derecho. Y hay que esperar turnos. Si tuviéramos un conjunto infinito o completo de vacunas el mismo día y tuviéramos la capacidad de ponerlas todas al mismo tiempo, pues este problema se acabaría. Pero ahorita, en estos momentos en donde existe ansiedad, existe una legítima preocupación de las personas por su salud o de sus personas queridas, pues se dan estos actos que revelan los límites de la solidaridad humana cuando se ven con otros ojos. Muchas gracias.